El destino traerá la oportunidad final Caigo en esta red de mentiras otra vez Dime qué quieres de mí Sin retroceder Donde pertenezco yo busco escapar del dolor Cruzaré mis dedos, no me van a sacrificar Es mi promesa y aún tengo la esperanza Entré en la acción, prepárate a lo que vendrá Perseguiré la silueta que apareció Cuando vivo por el tiempo la estoy Tal vez ya tardas para recuperar No pierdas esa luz pues brillante está en tu destino Ya nunca más Si puedo inventar mi error y del dolor sin parte No será suficiente para romper Las reglas del mundo Y no quiero ya dejarte, no quiero perderte Lo vamos a lograr Y sin retroceder Sin seguir la vida de alguien más Por fin sé quién soy Si estropeo algo, cúlpame Todo hay que adresar Justifica el mundo cruel Dejo esta sombra Y empiezo a gritar Me siento absorbida por este gran vacío Cruzaré mis dedos, no me van a sacrificar Es mi promesa y aún tengo la esperanza Entré en acción, prepárate a lo que vendrá Perseguiré la silueta que apareció No, no, al, sal, no te arrepientas Y ya preparado estoy yo Te protegeré una y otra vez Es algo que ya decidí Solo porque aquí estás Para que el futuro pueda ya cambiarlo Puedo enfrentarlo con valor En mis manos están Y ya sé qué debo hacer Quita el dolor de mí Siento porque quise este gran ladín Rupo y más a fallar Pues quería que pudieras verlo ya Busco el motivo Por el que sola estoy Tal vez sea tarde para recuperar No pierdas esa luz Pues brillante está En tu destino Háblate pues tu destino es Si puedo inventar mi error Y del dolor salvarte no será Suficiente para romper Las reglas del mundo Y no quiero ya besarte No quiero perderte Lo vamos a lograr Y sin retroceder Sin seguir la vida de alguien más Por fin sé quién soy Hola a todos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y activar la campanita Para que les llegue la notificación Si te gustó el video No olvides darle like Y compartirlo con todas las personas Que conozcas Te gustaría mandar Un gran saludo A Marlon Hernández A Andrés Amores A Francisco Vargas A Oscar Bessies A Daniel Sarmiento A Juan Tani A Eduardo Ortega A Animex Gamer Y a Adrián Espíritu San Ya sabes que si quieres algún saludo Me lo puedes poner Aquí en los comentarios En cualquiera de mis redes sociales Les mando un enorme saludo Un enorme abrazo Y espero poder verlos En el próximo video Bye ¡Suscríbete!